Este es de los temas que nacen en el infierno Impresionante Omar Rojas Vamos a mandar un saludo para famosísimo Y maldito loco niños plusa gatsingo Impresionante Omar Rojas Y mira nada más Que baile la cabina Y el famoso No manches Esto es una patria Y de dulce ¡Venida! 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 a tu pequeña Fernanda La canalla de Luz y donde estés? Chambela Mi tubo de Pensana Para que elegiría Cristian Marinos Inocentes Canarito donde es plus? Alegranito Los borros para Cosma Paloma C Para ser mi borro Luz y Para sonreír Canarito donde es plus? Impresionante ¡Impresionante! San Andalos Precios El famoso Brian Adrián El Perro y el Marcos Palazón en el Partido El famoso Chavo Julián y Precios San Andaleros La familia Camacho Limón Ana y Cés A Mairán y Rosy Madi El famoso Ili Que nos ha comprado Impresionante Omar Rojas El famoso Cita Desde Manhattan Que salió de Bailador Impresionante Omar Rojas Oye Marcino Rojas Con equipo sin equipo A todos los sonidos ¡Hay amor! Le rompen la boca Lo dicen tus llegados Pequeños Nuki Parasito y Pato y Chimica 3 Con equipo pelo ralo Los piratas Para mi amor Mojita ¡Planquita De Don Juan! ¡Planquita de Rosario! ¡Siempre! ¡Siempre! Llegó 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 ¡Llegó Pequeños Nuki! La pequeña Firman La pequeña El abrazo, llame con la paña Llegó a Inejón, con la razón de negros Saban, con la infancia de un mal ronazo Para aquí, maldito y lobo Niños cruzacacicos, como la goza Que los ha gozado, para que les partine Para los payasos volverte, de Acacico Para lejos, brazos, ven y llevarte ¡Impresionante! Paria, 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 paria Paria, 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 paria Y el famoso ¡Sigue, rege, pa! ¡Sigue, rege, pa! ¡Sigue, rege, pa! No manches Esto es la paria Y que venga Hasta que Dios lo decida ¡Impresionante! Paria Los piratas Esta noche ¡Ánimos señores! ¡Publicidades a grabar! ¡Impresionante! ¡Para que mi princesita Che! Y toda la bandera ¡etasoro, cero, cero, cuarto Los reyes nuestros juez Cierro para conservar ¡Impresionante! ¿Cachimero sonris? 건ra ¡Fabrito Zeta! ¡Sigue, rege, toma de puro corazón! ¡Sultania! ¡F Norza! ¡Fanya! Noventa y siete Samuel, Capulín, Gerardo Y Juan, Sacramento Los mamalones Los mandoros Que nos hagan mal Siempre, siempre, siempre con la patria Para el Miguel Chavo Para las velas negras puro toño El raro y el maldito Son primos Primos locos, locos, locos Impresionante Les quiero que hay un granizo En la guerra es el deciso Las carneros son las veces El famoso Vicky Son las perros de algo Para el campo son Gabriel y siempre Patria Mandidos y docentes Grin y Cristian Y la Grinia Buenas noches Buenas noches Buenas noches